Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero hablar sobre algo que yo medio había escuchado, no estaba segura si era verdad e investigando me encontré que sí, el cabello tiene un significado súper importante en el mundo espiritual muchas veces uno el cabello lo ve como algo aparte de nuestro cuerpo, como algo que nos da una parte estética que lo peinamos, lo decoloramos, pero curiosamente en el tema espiritual tiene un significado y no solo ahora, durante muchos años así que les voy a leer todo lo que encontré porque no me gusta que se me pase nada Desde la perspectiva yogica, el cabello es un regalo más de la maravillosa naturaleza que te puede ayudar a aumentar tu vitalidad, tu intuición y tu tranquilidad Cuando no te cortas el cabello, crecerá la medida justa para ti, ni más ni menos, alimentándote de la cantidad justa de prana y de vitaminas eso pues ya es un tema más de yoga avanzado, pero dicen que si tú no te lo cortas, curiosamente llega a un largo en el que no va a crecer más yo no sé si sería capaz de dejarlo crecer tanto, pero sí me parecería muy curioso saber hasta dónde crece mi cabello y si en verdad de ahí para allá no crece más, lo más largo que yo lo he tenido ha sido como 10 centímetros de arriba de mi nalguita y la verdad no sé si crece más de ahí Desde una perspectiva histórica, en muchas culturas y religiones, el cabello no se cortaba porque era parte de nuestra esencia sin embargo, cuando te conquistaban o esclavizaban, te cortaban el cabello simbólicamente te separaban de tu registro, de tu historia, de tu ser y yo creo que uno eso no solamente lo relaciona con el tema histórico, sino por ejemplo con las cárceles En muchas cárceles, cuando los hombres ingresan, lo primero que hacen es cortarle el cabello o también por ejemplo en el servicio militar, como que dicen no, acabamos de arrancar desde cero tú vas a ser igual que todos, te cortamos tu cabello Si decidimos cortarnos el cabello, no solo perdemos esa energía y alimento extra sino que nuestro cuerpo debe compensar la pérdida, produciendo nutrientes para hacer crecer de nuevo el cabello faltante Un yogui explica que cada cabello funciona como antena, que recibe y canaliza la energía o el prana de los lóbulos frontales la parte de la mente usada para meditar y visualizar Dice que si cortamos el pelo, toma tres años volver a crecer las antenas en sus puntas o sea, como que toma tres años volver a desarrollar esa antena o esa conexión que nos permite estar en contacto con la intuición y la visualización, con la meditación, perdón En algunas culturas y religiones como la egipcia se creía que el cabello era lo que nos conectaba con lo divino por esa misma razón usaban pelucas sustentosas para poder conectar con el poder superior Tu cabello es un mensajero y si lo dejas crecer hasta su largo máximo te avisará cuando debes bajar el ritmo y mejorar tu salud y alimentación Tus puntas se abrirán, estará quebradizo y sin brillo Cuando mejores tu vida notarás un cambio en tu cabello Eso me pareció muy curioso y a la vez muy cierto de que cuando estamos mal nuestro cabello habla Puede que tú nunca te hayas cinturado que no te alices el cabello, por ejemplo, con calor Yo lo hago, yo me alizo el cabello con calor Pero si tú estás pasando por un mal momento se te cae el cabello, se te vuelve quebradizo que uno dice, pues pero es que no tiene sentido Si él nació bien, ¿por qué se me está quebrando? Y dicen que supuestamente el cabello no se debería debilitar porque pues ya está muerto, por así decirlo, como las uñas Se le abren las puntas, se vuelve de otro color Entonces es como que el cabello también es un mensajero Que te dice, para, respira, no estás actuando bien Recapacita, mejora tu vida Y cuando uno mejora sus hábitos, su cabello empieza a mejorar Eso me pareció muy cierto Solamente que uno muchas veces no lo interioriza Y dicen que una buena forma de proteger nuestra energía es una o recoger tu cabello Muchas personas dicen que si vas a estar en una situación estresante Trates de recogerlo para proteger tu energía Pero si por cualquier cosa no lo quieres recoger Una recomendación que hacen Sobre todo pues obviamente en las mujeres Es hacernos una trenza Tratar de hacernos una trenza oculta Por ejemplo en esta parte del cabello Que no se ve casi Entonces uno se trenza Mientras se trenza Obviamente imaginas como esta trenza Te va a ayudar a proteger tu energía Yo en ocasiones lo he hecho Antes de una situación muy estresante Tal vez una conversación que vaya a tener Y que sé que se va a poner complicada O también cuando voy a un espacio Donde sé que van a haber energías muy negativas Lo trenzamos Y lo que yo hago es ocultarlo Porque aquí no se va a ver Entonces dicen que si tú te trenzas Y pues lo ocultas No es necesario que nadie lo vea Esta trenza va a proteger tu energía Y va a evitar que energías negativas Lleguen a tu vida Déjame en los comentarios tú qué piensas Este fue un video corto Pero donde siento Que sintetice muchas cosas Que yo había escuchado a lo largo de mi vida Hay religiones que no cortan su cabello Por ejemplo hay culturas como la indígena Que los sabios tienen el cabello muy muy largo Y es porque ellos dicen que allí está su sabiduría Nunca lo cortan Y pues yo no sé en realidad Ese tema de que el cabello no te crece De más que llegas a un punto exacto Cómo será Pero sí he visto que en serio En muchas culturas las personas sabias Han sido las que han tenido cabellos largos Buda es como una excepción Porque se despojó de él Pero en otras culturas Sí los sabios han tenido cabellos Y melenas súper grandes Así que déjame en los comentarios Si tú habías escuchado algo de eso O si has escuchado algo diferente Sobre el tema del cabello y la parte espiritual Y si lo has hecho por favor Cuéntanos para que todos aprendamos Y conozcamos cosas diferentes La idea es en esta comunidad Aprender cosas Yo les comparto Pero obviamente ustedes también pueden aportar Y entre todos podemos aprender cosas nuevas Les mando un abrazo gigante Lleno de buenas energías Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!